hola bienvenidos a nuestro canal novelas turcas hoy hablaremos del primer fragmento oficial del capítulo número 57 de erkai comencemos este nuevo episodio comienza con fusum la vemos caminando y diciendo me dijeron que mi hija había muerto pero no lo creí busqué debajo de cada piedra pero nunca logré encontrarla desapareció esto nos deja la idea de una posible nueva aparición quizá la hija de asise de la cual nunca supimos por otro lado vemos a rey yan saliendo de su habitación totalmente desconcertada y sale de su casa y va a buscar a asise rey yan por el camino dice el aliento de mi esposo se acabó su corazón se detuvo mientras yo estaba a su lado sosteniendo su cabeza e intentando mantenerlo consciente rey yan encuentra asise y muy enojada le dice que a partir de este momento si algo malo les pasa a cualquiera de sus seres queridos se las verá con ella y acabará con ella con asise asise solo la mira muy sorprendida rey yan piensa que asise es la culpable del accidente que sufrió miran ya es de noche y vemos a nasu él sabe toda la verdad sabe que asise no fue culpable del accidente que sufrió miran sabe que la culpable fue fusum nasu intercepta el auto de fusum baja de su auto abre la puerta del auto de fusum la toma del cuello y le apunta con un arma en la cabeza él está decidido a acabar con ella por otro lado vemos a asise yendo a la casa de dilsa dilsa abre la puerta y con lágrimas en los ojos le grita tú me quitaste a mi hijo te lo llevaste de mi lado así se intenta acercarse a ella para hablar pero dilsa tenía en su mano un cuchillo dilsa no lo piensa y rápidamente le clava el cuchillo en el vientre a asise así se cae al piso y en ese momento aparece rey yan y mira muy sorprendida lo que dilsa hizo será que en este nuevo capítulo número 57 veremos la muerte de asise a manos de dilsa y también la muerte de fusum a manos de nasu cuéntanos qué te pareció este adelanto y qué podría pasar en este nuevo episodio que está en su mejor momento espero les haya gustado este adelanto no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos gracias